Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Sí me escuchas. Pues hablamos hace tiempo y nos decías que urgía estar atentos porque se agotaba el tiempo para que se pudiera entablar la solicitud de que se revisara este título de concesión de Telmex. ¿Qué ha sucedido, Alicia? Antes que nada, gracias por este espacio y en esta ocasión doble va este agradecimiento, Julio, porque el que nos hayas abierto el espacio para hablar sobre este importante tema permitió que esto se hiciera de conocimiento nacional y además disparara la curiosidad y el interés de poder, bueno, abordar este importante tema. Recordando, como bien lo mencionas, esto fue el 26 de enero, Julio, ya pasó, ya pasaron algunas semanas y entonces lo que nosotros estábamos solicitando es que en la ventana de tiempo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se estableció para que se, pues, vieran las nuevas condiciones para la prórroga de la concesión a Carlos Slim de la empresa Teléfonos de México, pues, ahí nos lo dieran a conocer antes de que se acordara y además pudiéramos, como trabajadores y trabajadoras, incidir para que las nuevas tecnologías, en esas nuevas tecnologías fuéramos considerados y consideradas, porque, pues, es lógico, las tecnologías de 1990 no son las de ahora y, por lo tanto, me parece que las y los trabajadores teníamos el derecho a esa nueva materia de trabajo, a esa nueva expectativa de la empresa, etcétera. Me parece que por ahí tendría que haber caminado el asunto. Y entonces, pues, visitamos, tocamos todas las puertas que se nos pusieron enfrente. Te quiero decir que en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, y hubo escucha respetuosa y además el interés de poder hacer algo, ¿no? Así es que nuestro agradecimiento aquí a los senadores, por ejemplo, al senador Gilberto Herrera, senador por Querétaro, que fue siempre nuestro compañero en la lucha. Y en la Cámara de Diputados, pues, hubo varios diputados y diputadas que nos escucharon, por ejemplo, la diputada Mariana Chávez, ay, me he olvidado, una jovencita, ahorita te comento. Y nos acercaron a la Secretaría de Gobernación, Andrea Chávez, Andrea Chávez, y, por ejemplo, y el diputado Gerardo Fernández Noroña, que puso, pues, a nuestro alcance, a nuestra discusión y todo su equipo de trabajo. Por lo tanto, logramos un punto de acuerdo en el que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que rendir, pues, claridad en este, en esta prórroga, en estas nuevas condiciones, en la prórroga del título de concesión. Compartiendo con tu público, Julio, nosotros sostenemos y ahí está, ahí sostenemos nuestra lucha. Las telecomunicaciones deben de ser reconsideradas, porque antes así lo eran, reconsideradas como un sector estratégico para la nación. Ya basta de que se estén tomando decisiones mercantilistas en un sector tan importante para todo el pueblo. Y entonces, ahí es donde nosotros quisiéramos llegar a incidir. Tenemos absolutamente claro que, pues, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un instituto metaconstitucional con facultades metaconstitucionales, muy complicado de, pues, volver a anclar a las necesidades de las personas más desprotegidas, que recuperen las telecomunicaciones su visión social. Eso es lo más importante. Y para nosotros, los trabajadores, que ese derecho que tenemos en la estabilidad de nuestra fuente de empleo y de quienes estamos jubilados, que la estabilidad económica y social, pues, que se nos garantice. Ese es el tema, Julio. Es muy importante. Las telecomunicaciones actualmente atraviesan la vida entera del país y no es posible que un organismo autónomo con estas facultades sobre, inclusive el Ejecutivo, pues, esté tomando decisiones a favor de unos cuantos. Así es que ese es el tema. Queríamos compartirlo con mucha alegría contigo porque la verdad es que iniciamos contigo con el pie derecho y queremos continuar así, Julio. Bien. Ahora, en el manejo específico de lo que debe revisar este Instituto Federal de Comunicaciones, ¿qué es lo que puede suceder? Debo de decir, Alicia, que luego de la entrevista contigo hubo una serie de comentarios en redes sociales que descalificaban lo que tú decías y que lo argumentaban en otro contexto político, digamos, pero nunca nos pidieron que hubiera una entrevista formal con algún vocero para hacer las aclaraciones adecuadas. Siempre estamos disponibles igual que ahora, pero me llama la atención porque mira, ayer vi este desplegado del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana que dice modificación en la concesión de Telmex solo beneficiará a intereses transnacionales. Me llama la atención porque es una respuesta formal del sindicato que dice que de modificarse este título de concesión la crisis del sector de las telecomunicaciones se agudizará implica una regresión de los objetivos de la desincorporación en 1990 es un freno a la urgente digitalización de la economía afecta a los trabajadores y solo beneficia a los competidores e intereses transnacionales. ¿Qué responder a esto, Alicia? Pues, Julio, precisamente es casi una copia de lo que nosotros hicimos llegar tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores y es válido y qué bueno que todos estamos en la misma frecuencia. La diferencia es el tiempo, Julio. Hay un dicho que dice más vale tarde que nunca pero en cuestión de política y en cuestión de término de ley ya no difícilmente puede aplicar la ventana de tiempo se vencía el 31 de marzo y está este llamado que está haciendo la representación sindical que guardó silencio durante los tres meses que estuvimos nosotros tocando las puertas pues podría haberse aprovechado. Ahorita este comunicado hay que hay que releerlo como para tomar lo que lo que sea valioso de él pero en sí no convoca a ninguna acción en concreto si te fijas va dirigida al presidente de la república señalando lo que nosotros hemos venido señalando y entonces la propuesta nuestra tendría que ser desde la base del sindicato de telefonistas tendría que hacer ser la acción inmediata o logramos que se modifique el artículo 28 constitucional para restarle las facultades metaconstitucionales al IPT o nos vamos a quedar sin trabajo y sin fuente de ingresos así es que es así de delicado el asunto ojalá ojalá y quienes dicen representarnos porque la representación julio se logra a través de las acciones concretas y comprometidas con los demás abajo entonces yo quiero compartir contigo que el punto decían que nosotros estábamos como exagerando o diciendo falsedades pero tan no lo hicimos que logramos un documento oficial en la máxima tribuna del país entonces yo quiero compartir con tu público que el IPT el compromiso a través de este punto de acuerdo es que el IPT haga público el proyecto completito que elabore y dé a conocer el dictamen de cumplimiento de las obligaciones que tiene y que ha tenido Telmex durante todo este tiempo que la SCT haga públicas las opiniones con respecto al cumplimiento de Telmex y en base a eso hacer un análisis si fue correcto que se le otorgara nuevamente la concesión durante 30 años o si nada más responde como siempre ha respondido a intereses económicos y no sociales y no de protección a la materia de trabajo de los telefonistas yo quiero compartir contigo que desde el Senado le hicimos un comunicado al presidente y le dijimos que somos somos forjadores de esta nación igual que los electricistas los petroleros los ferrocarrileros nosotros también necesitamos ser escuchados y frenar este embate contra nuestra protección de trabajo y de seguridad económica y social al julio Alicia dame tu opinión por favor porque mi lectura del desplegado que ha hecho el sindicato de trabajadores telefonistas de la República Mexicana me hace sentir como que en el fondo están defendiendo que se mantenga el título de concesión tal como ya fue en primera instancia aprobado es decir que continúe el título de concesión para Telmex para Carlos Slim y su grupo en los mismos términos históricos que ha habido hasta ahora compartes esta interpretación mía si julio efectivamente ese es el impacto que ha creado en muchos compañeros en la base después de su lectura esa es la impresión que ha causado cosa diferente hubiera sido si convocara a precisamente a la revisión y al desconocimiento habría que haberle respondido al presidente de la república cuando hizo el llamado a que él ha mencionado en varias ocasiones que el IPT debe de desaparecer ah bueno pues entonces en este comunicado sumarse en esa en esa en esa tarea tan difícil que hay entonces bueno sí efectivamente es la impresión que ha causado en la base julio tienes toda la razón bien pues vamos a vamos a estar atentos a lo que sucede en este tema Alicia gracias por la entrevista de enero de este año gracias por esta entrevista de hoy y vamos a ver qué es lo que sigue en este tema tan interesante y tan trascendente Alicia no yo te agradezco a ti a todo tu equipo han sido maravillosos y han sido nuestro talismán muy bien Alicia pues gracias y buenas tardes buenas tardes gracias